Señor presidente, señorías del Partido Socialista, es muy fácil cenar todos los días fuera de casa cuando la cuenta la pagan otros. Es muy fácil venir aquí y proponer que atendamos a las personas dependientes desplazadas y que paguen la cuenta las comunidades autónomas. Y es que se les ha vuelto a olvidar la financiación. Queremos garantizar la atención a las personas desplazadas, evidentemente, pero no nos hagan un simpa. Asuman la financiación que eso supone. Se les olvidó pagar la cuenta en 2006, cuando se aprobó la ley de dependencia, pero es que se les sigue olvidando hoy pagar la cuenta de sus propuestas. Así que les proponemos enmiendas para subsanar esta anomalía, precisamente para que las autonomías que tenemos, la atención a las personas dependientes como prioridad, podamos seguir asumiendo ese servicio con el dinero que merecemos. En el País Valencia tenemos una financiación ridícula. Tenemos que pagar cosas tan importantes como los servicios sociales, como la dependencia, como la educación, como la sanidad. Luego, el Gobierno central se lleva nuestro dinero y nos da una parte ínfima, una parte que no nos da para suplir todos esos servicios. Lo saben. La financiación no es un capricho, es lo justo para atender y dar una vida digna a los valencianos y valencianas y también a las personas dependientes que atendemos en nuestro territorio. Hoy nos piden desde el PSOE que incluyamos en nuestra cartera de servicios a las personas dependientes desplazadas y desde Compromís le decimos estupendo, pero comprometanse a pagar las medidas que proponen. Es muy fácil, como le decía, cenar todos los días fuera de restaurante si la cuenta la pagan otros. Así que comprometanse. Comprometanse a pagar la atención a las personas desplazadas. Comprometanse a asumir el 50% del coste del servicio de dependencia, a restablecer los recortes de los últimos años, a aumentar el IPC, el precio de los servicios. ¿O qué va a pasar con la atención a las personas dependientes desplazadas? Lo mismo que pasa con la atención en sanidad a las personas desplazadas. Hasta 400 millones de euros debe el Estado a las arcas valencianas. Porque la ciudadanía recibe la atención. El Gobierno valenciano damos la atención a pesar de las malas prácticas del Gobierno español, a pesar de la infrafinanciación, a pesar de aportar solo un 12% del coste de dependencia, a pesar de ahogar económicamente a los valencianos y valencianas. A pesar de todo eso, hemos duplicado el número de personas dependientes atendidas, hemos reducido a la mitad de la lista de espera, hemos eliminado el copago de los servicios, pagamos las prestaciones entre el 1 y el 5 de cada mes, hemos multiplicado por 5 la plantilla de profesionales de valoración y todo eso asumiendo nuestra parte del coste y la del Gobierno central. Hasta 630 millones de euros cuesta la dependencia de las arcas públicas valencianas. El Gobierno aporta solo una octava parte de todo ese dinero, cuando debería de aportar la mitad. Y eso lo hacemos con ustedes en el País Valenciá, gobernando con el Partido Socialista. No hagan que esas políticas que en el País Valenciá hacemos con ustedes sean a pesar de ustedes en el Gobierno de España. Proponer medidas a cargo de las comunidades autónomas es que paguen sus cuentas los que hace años que suplimos la incompetencia y la irresponsabilidad del Gobierno español. Así que comprometanse a pagar sus cuentas en las medidas que proponen. Comprometanse a financiar la atención a las personas desplazadas en dependencia. Muchas gracias.